Muy buenos días, mi nombre es Eifer Giraldo Maso, estudiante de la institución educativa Marco Arrojo. Me gusta este programa infantil porque es algo que nos enseña a ser muy respetuosos con las personas. El profesor César Asprilla fue el que me ideó para yo lanzarme a ese programa y estar guiando a los niños. Un saludo muy especial a los niños de preescolar de la institución educativa Marco Arrojo. Ahora vamos a escuchar un cuento clásico de Caperucita Arrojo.